¡Nos cobran el impuesto chilango, chale! Ahorita que mencionaron lo de la hierba santa, o bueno, hierba santa, acuyo, hoja santa, me acordé de un caldo de camarón que es como el de mi abuela, que de verdad es muy sencillo y lo puedes hacer tanto con camarón seco como con camarón fresco. En el caso del camarón fresco, a mí me gusta dejarlo entero, porque toda la... parece que la cabeza le da mucho, mucho sabor al caldo y cuando te lo estás comiendo, bueno, habíamos unos que si estás en tu casa y no tienes problema con comer con las manos, comer la cabeza es delicioso. Chuparla así las cabecitas y... Sí, las cabecitas, es como todo el sabor. Y es un caldo bien sencillo, lleva tomate, cebolla, aceite de oliva y el sabor es así, bueno, no esencialmente, pero si lo haces con aceite de oliva queda súper rico chile chipotle y hoja santa. Ok. Súper rico, esos tres, bueno, esos son cuatro ingredientes. Súper sencilla además, ¿no? Súper sencilla. ¿Y cómo lo haces así a grandes rasgos? Pues aquí, de hecho le traigo la receta. A ver, el recetario de la abuela. No, no, ese se la dejé, no, mi abuela tiene unos papiros, o sea, realmente nos burlamos porque ya parecen papiros, ¿no? Pero, a ver, se la voy a dar, ya tiene gramaje, o sea, este ya está como, aquí está con... Perfecto. ...tanarizado. Son 250 gramos de cebolla en aros, 60 gramos de aceite de oliva, que es lo que lo vamos a utilizar para freír, eso freír la cebolla inicialmente, 550 gramos de papa en cubos, puede ser en cubos, en cuartos, como les guste comer la papa, serían 200 gramos de camarón seco sin cabeza, 700 gramos de tomate, y tomate aquí, porque nosotros le decimos tomate, un diente de ajo y 30 gramos, bueno, de hoja santa 30 gramos tengo, pero pues pueden ser dos hojas, tres hojas, dependiendo del tamaño de la hoja santa, ¿no? Y, bueno, en esencia es sofreír la cebolla con el aceite de olivo, aparte licuas lo que se está sofriendo a temperatura baja, fuego bajo, para que no se te queme, licuas los tomates, el ajo, y listo. Ah, y me faltó el chipotle. ¿Es chipotle adobado o es chipotle seco? Es chipotle, pueden ser ambos. Chipotle adobado y seco. El adobado, el seco, sí, ratostadito, para que tengas unas notas, resaltar el sabor, y el adobado, bueno, puedes hacer el adobo, lo dejas sofreír, le pones el camarón seco, si es necesario lo ajustas con agua caliente y lo aromatizas con la hierba santa, listo. Súper fácil y delicioso. Ah, las papas. Las papitas, claro. Las papitas, las papitas se las pones después de haber incorporado el tomate licuado, ahí, para que agarren el sabor del tomate. ¿Ya cocidas o...? No, cruda, bueno, yo lo hago en crudo, para que la papa agarre todo el sabor, del tomate, del ajo, del camarón, y listo. Muy, muy rico, muy, muy sencillo y pocos ingredientes. Pues muchas gracias, les agradezco a todas, a todos, escúchenos, y ¿en dónde nos podemos encontrar? Rapidísimo, ¿a dónde nos podemos encontrar a todos? Hola, redes sociales.